El Barça ganó 4 a 0, partidazo, goleada aquí en el Bernabéu. Hay muchas caras largas por aquí, pero las nuestras son rientes. Bastante contenta y bien alegre de haber estado aquí con esta victoria del Barça 4 a 0. Tremendo partidazo, ¿no? Partidazo, humillación a la gente de Real Madrid. El Bernabéu parecía un cementerio. México fue un baile. Un baile. ¿Cómo bailamos? Un baile, un baile, un baile. Se bailó, se bailó. Qué bárbaro, ¿no? Un juegazo, juegazo, juegazo. Sensacional en su casa. Ay, sí, estuvo bueno. Y no me lo imaginaba que iba a ganar Barcelona acá, especialmente en Real Madrid. Pero no solo ganó, sino que 4 a 0, o sea, para la historia. Sí, cierto. ¿Quién fue tu jugador favorito del partido? Bravo y Neymar, por supuesto. Y también Iniesta, Suárez y Messi. Todos jugaron bien. Bueno, realmente hoy el equipo jugó de maravillas. Neymar. Neymar. Bueno, Suárez metió dos goles también. Muy importante. Sí, muy importantes. Para mí hay dos figuras. El primero es Neymar y el segundo el portero Bravo. Excelentes jugadores y excelente juego. Para mí fue Neymar. Neymar. Sí. ¿Y para ti? Para mí Suárez. Todos los corners que hacían, los tiros de esquina, las aventaba y los goles también. Espectacular. Bueno, ¿y Bravo qué me puedes decir? Porque el chileno tuvo un partido bárbaro. Nos salvó también, ¿eh? No, no dejaba entrar ni una pelota. O sea, tiraba ni tiraba ni nada. Parecía una pared. Y entró Messi después. ¿Tuvimos la chance de verlo también un ratito? Nada más a bailar un rato. Eso entró. Fácil. A sortar músculo nada más. Nada más que entró a sortar músculo. Nada más. A estirar las piernas. A estirar las piernas dentro. Uno puede imaginar que Benítez del Madrid se está yendo, ¿no? Fue la patada. La patada de despedida. Quiero saber lo que va a pasar con Benítez. Porque después de este partido, ¿cómo venía el Madrid? Que quedemos a seis puntos ahora, para mí. Estamos listos. Indiscutiblemente ganamos la Liga, sin discusión alguna, campeones 2015-2016. Anótalo. 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 Bueno, con este partido quedamos a seis puntos. Está la Liga un poco más encaminada. Nos sacamos un rival muy fuerte de encima. Claro. Y encima ellos quedaron con Benítez ahí en la guarda floja. Yo creo que Benítez se va. De ninguna manera yo creo que se va a quedar en el Madrid. ¿Y tú? No. 4-0. En su propia casa no es posible. Humillación. Sí. La Liga ya es nuestra. ¿Está? Es nuestra. Ya se quedó. Queda mucho, ¿eh? Sí, pero ya no se recuperan. Ya no. No, porque va a haber otro baile. ¿Va a haber otro más? Va a haber otro más. Nos despedimos bailando entonces. Sí, claro que sí. México. Tigres, Barcelona. Te economists. ے ㄮ E ㄮ ㄮ ㄮ � JO 5 ㄈ Gracias por ver el video.